Amigo de Tu Sabor Deportivo, aquí estamos con Yandy Díaz. Yandy, un gran partido de estrellas, perdieron el juego, pero se barajó tu nombre para ser MVP si ganaba la Liga Americana. No, simplemente yo, sabes, traté de disfrutar los máximos juegos, traté de hacer un buen swing y bueno, gracias a Dios pude contar ese abrazo. No me llevo el MVP, pero no me llevo la experiencia de compartir con muchas estrellas. El equipo de Tampa está en un buen momento durante toda la temporada, compitiendo por ser el mejor ahí con los Bravos de Atlanta, y tú has sido parte importante de eso con tu poder. No, tú sabes, gracias a Dios siempre por las cosas buenas que me están sucediendo este año. Simplemente es una persona que trato siempre de jugar para mi equipo y gracias a Dios, sabes, como que los resultados están saliendo. Le he preguntado a todos los cubanos de cómo se sienten, porque este juego de estrellas es histórico, ocho cubanos estuvieron aquí presentes, algo nunca visto para su país. No, tú sabes, eso es para que vean que nosotros los cubanos tenemos calidad, sabes, aquí están viendo que hay ocho cubanos que están, sabes, luchando todos los días por hacer un buen papel, y bueno, gracias a Dios que estamos aquí luchando. Muchas gracias, Yande. Gracias a ti, mamá.